Hola amigos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy nos vamos hasta un barrio de Baracaldo que se llama El Regato. En el camino vamos a encontrarnos con un pantano del que ya hice un reportaje y si no lo habéis visto os dejo un enlace al final de este vídeo y vamos a ese barrio del Regato en Baracaldo porque me han dicho que en la parte superior del pueblo se encuentra otro pantano que le llaman el Pantano Viejo. Así que por una senda tenemos que ir unos caminos y tal a ver si lo localizamos. Así que nada, si me acompañáis vamos a ver si lo descubrimos y así también lo conocemos. Antes de llegar al barrio del Regato nos encontramos con el primer pantano o embalse de Grostiza. Sobre este lugar ya hice un reportaje del que os voy a dejar un enlace al final de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nos encontramos ya en el barrio del Regato. Vamos a subir hasta el fondo de este barrio y vamos a encontrar la senda que nos lleve al Pantano Viejo. Este pequeño pero acogedor barrio tiene una carretera que viene desde Baracaldo y a cada lado de la carretera se disponen las casas, bares y algún restaurante. Luego hay otras casitas o caseríos desperdigados por el lugar. Estamos verdaderamente en un auténtico pulmón de Baracaldo. Bueno, pues ya hemos atravesado el barrio del Regato por una carretera. Ahora vamos a ver si cogemos el sendero que nos lleva al Pantano Viejo. Poco a poco vamos ascendiendo y dejando el barrio atrás. Bueno, pues aquí termina el asfalto y me encuentro con dos caminos. Uno de frente y otro a la izquierda. No sé cuál elegir. Bueno, me acuerdo un poquito del plano de Google Maps. Era todo hacia la izquierda, por lo tanto voy a coger este de la izquierda. Si me equivoco vuelvo para atrás, a ver si hay suerte. Llevo ya un rato caminando y no observo el viejo pantano. Lo bueno es el entorno, un entorno natural con oxígeno de calidad. Esto sí que tiene el auténtico label vasco. Me parece oír el ruido de la izquierda. Creo que ya estoy situado por encima del pantano. Ya hemos llegado. Estamos aquí en un camino sobre el Pantano Viejo. Desde aquí se puede ver, a ver si lo podéis ver vosotros. Bueno, pues vamos a intentar llegar a la orilla, intentar bajar, porque estamos un poco altos. Y a ver si lo vemos mejor y sacamos unas imágenes bonitas. Aquí está la bajada de agua. Esta de aquí, por ahí baja el agua y resulta que, como veis, está todo seco. Hay poco caudal. Tendría que bajar todo hacia abajo el agua para el pantano este viejo. Lo que pasa es que, como veis, está todo bastante seco. Ahora toca un buen repecho. Hasta arriba. Es todo su vida. No apta para rodillas jodidas como la mía, pero bueno, poco a poco, avanzando, avanzando. Tras la subida, ahora empiezan las bajadas, que es peor, porque la rodilla hay que ir reteniendo y es la leche. He conseguido llegar a la cola del embalse. No llega agua suficiente. Hay bastante sequía. Creo que los árboles y la maleza alrededor del embalse me van a impedir sacar buenas imágenes. Como me imaginaba, y a tenor de lo que había visto monte arriba, el caudal que baja al embalse es muy bajo. No sé si a cámara puede distinguirse el agua entre la maleza. Intentaré acercarme lo más posible para sacar la parte gruesa del embalse, aunque no hay camino para acceder a su orilla. La maleza lo cubre todo. Observo un lugar con cazo para tomar agua a los senderistas. Sigo mi camino buscando una senda que me lleve hasta la orilla, o lo más próximo al embalse, pero el camino, entre comillas oficial, poco a poco va en ascenso y a la vez que se va alejando de éste. Me temo que lo más cerca del agua que vamos a estar ya lo hemos pasado. Esta es una ruta que suelen hacer los senderistas y viene aquí todo este camino alrededor del pantano viejo. Lo que pasa es que ahora mismo el camino nos está separando un poco del pantano y nos está metiendo en zona de mucha vegetación. Digamos que el pantano está rodeado de bastante vegetación y nos impide verlo en condiciones para poder grabar. Es que está todo totalmente tapado. Si miráis todo a mi alrededor, es todo bosque, o sea, todo cerrado casi. Y hay pequeñitas ventanas que puedo ver un poco el agua, pero nada, no es mucho. A ver si más adelante consigo poder ver mejor el pantano para poder grabarlo. Mirar todo alrededor. Es que está totalmente cerrado, excepto un camino. Lo demás es todo zona boscosa. Bueno, pues vamos a continuar. No conocía este camino, la verdad, pero es que está muy cerrado, demasiado. Yo pensé que iba a estar más limpia la orilla para poder disfrutar un poquito del paisaje, del pantano y a la vez nos da un poco de frescor, porque hace bastante calor. Vaya fiasco, porque la verdad es que he hecho una caminata bastante considerable, pero no me ha podido dejar el camino, acercarme al pantano, porque está todo rodeado de vegetación y está bastante cerrado todo, así que nada. Ya me estoy alejando cada vez más. Ya empiezo a encontrar las primeras casas. Esto me indica que el embalse ya no está cerca, o al menos no vamos a poder verlo como quisiéramos. Estoy viendo aquí que me están vigilando. Ahí los tengo ahí atrás. Quería sacar... Hola, bonito. ¿Qué, eh? Joder, hay que ser amable, porque no está uno en buena situación. Ah, mira, lo tengo aquí mirando. Bueno, os iba a sacar una cantera aquí, una cosa que había aquí antes edificada, que se hizo hace muchos años, una especie de cantera, pero quedó abandonada. Joder, a la ladra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. A que todavía me muerden. En cuanto he hablado, se ha jodido la cosa. Si les miras a los ojos, piensan que les desafía, ¿sabes? Y hay uno que me está siguiendo y no le hago ni caso. Ahí le tengo. Venga, atrás. ¿Qué pasa, bonito? ¿Qué? Joder, le tengo aquí, macho al lado. ¿Qué pasa, bonito? Ale, venga, venga. Joder. A mí me gustan los animales, pero... Que me vengan tocando un poco los cojones, como que no me gusta, ¿sabes? Pero bueno. Hemos salvado la situación. Joder. Pero me hacía falta. Porque encima no puedo ni correr, porque tengo la rodilla jodida. Ahí ya se ha quedado. Joder. En nuestro camino, nos encontramos con la cantera de Tellitu. Se construyó entre los años 1976 y 1979 en el Valle del Regato, donde existe un yacimiento de áridos. El escenario está catalogado como área a preservar en el Plan General de Ordenación Urbana y su actividad se encontró con un importante rechazo popular a finales de los años 80. Aquí en Vizcaya hubo bastante movimiento en cuanto al tema de la siderurgia, del metal, la minería, con altos hornos, que trabajaba el acero y todo eso, el hierro, la Valco, empresas que eran muy grandes, daban mucho trabajo a muchas familias. No sé si era 3.000 directos, altos hornos, 3.000 directos y no sé si 15.000 indirectos o algo así, no sé. Una burrada, vamos, que estaba bastante bien. Estaba, ya te lo digo, la empresa de la Valco Vilcos. Había mucha minería en la zona de Gallarta, que es la zona que se llama zona minera. Son unos municipios que eran, pues eso, de tradición minera. La Arboleda, el Valle de Trápaga, todo eso. Y aquí también había como una pequeña cantera. Como veis, todo está abandonado. Se cerraron las fábricas. Y claro, empezó ya el declive, ¿no? Porque la gente antes movía dinero. Parece que no, pero se movía mucho dinero. En Sestau me acuerdo cuando yo iba en el autobús, que iba de Baracaldo hasta Santurce. Y cuántas veces veía, pero cientos y cientos y cientos de obreros que estaban todavía con los monos azules. Y se iban, salían de la empresa, tanto de altos hornos como astilleros de Sestau o de la Valco, lo que sea. Me acuerdo que de altos hornos salían ahí en Sestau y iban a los bares a comer. Y proliferaban muchos bares que daban comidas, menús, para los trabajadores. Y la verdad que había un movimiento muy bueno, tanto de trabajo como de dinero. Sí, la verdad, eran años muy prósperos. Pero claro, llegó lo que llegó y acabaron con la siderurgia, con el metal, con todo. No podemos andar por los montes de Vizcaya y no hacernos eco de lo que realmente fue esta zona. Una zona muy próspera donde había mucho trabajo y el dinero fluía a la mar de bien. No hemos visto muy bien el pantano viejo o Embalse Echeverría, pero hemos hecho un recorrido reflexionando sobre lo que fuimos y a dónde nos dirigimos. ¿Realmente vamos por buen camino?